Los hongos es un grupo de organismos con características propias de nutrición, fisiología, reproducción y organización, por lo que forman un reino aparte denominado fungi, diferente a las plantas y a los animales, principalmente por su tipo de nutrición, que es por absorción. Son organismos que no tienen clorofilas o células, poseen un núcleo y su cuerpo está formado por gran cantidad de filamentos ramificados con pared celular de quitina o celulosa, llamadas ifas, que en conjunto forman un micelio, reproduciéndose asexual y sexualmente por medio de esporas. Podemos encontrarlos en cualquier parte, tanto en ambientes terrestres, acuáticos y hasta aéreos. Son considerados uno de los grupos de organismos más grandes en cuanto a número de individuos y especies, ocupando el segundo lugar después de los insectos. A nivel mundial, se calcula que pueden existir más de 10 millones de especies, la mayoría aún no descritas. Los hongos juegan un papel importante en el reciclaje de la materia orgánica al ser descomponedores por excelencia, ya que producen una gran cantidad de enzimas, con las cuales pueden degradar infinidad de sustratos. Además, encontramos muchas especies parásitas de plantas y animales, incluyendo los humanos, así como especies asociadas simbióticamente con otros organismos, en donde ambas partes reciben beneficios, como sucede con los líquenes y las micorrisas. Estas últimas de suma importancia para las plantas vasculares, permitiéndoles resistir la sequía, ataque de patógenos y falta de nutrientes en el suelo. Una clasificación sencilla para el reino fungi es separarlos en hongos microscópicos, como las levaduras y mohos, y hongos macroscópicos, como las setas. Los seres humanos hemos utilizado a los hongos en diversos procesos industriales para la obtención de muchos productos, lo que ha sido vital para la economía mundial. Por ejemplo, en la maduración de quesos como el roquefort y el camembert, la obtención de la penicilina y de enzimas para la elaboración de textiles, papel o pieles, así como el cultivo de especies comestibles, como champiñones y setas. El Herbario Nacional de México del Instituto de Biología de la UNAM alberga una colección de hongos macroscópicos, iniciada en 1947 por el doctor Manuel Ruiz Oronoz y el doctor Teófilo Herrera. Actualmente cuenta con más de 25 mil ejemplares que proceden de diversos estados de nuestro país, representando una gran cantidad de tipos de vegetación, como son los bosques templados, las selvas tropicales y las zonas desérticas. Para la recolección se requiere una serie de instrumentos adecuados. Solo se colectan los cuerpos fructíferos productores de esporas, resultado de la reproducción sexual, dejando su micelio en el sustrato. Es necesario que los hongos que se van a recolectar se encuentren completos y maduros, para que sea posible observar las características adecuadas para determinar su especie, como son forma, textura, tamaño, color, sabor y olor. Posteriormente, se lleva a cabo la deshidratación del material con calor seco. Es guardado en cajas de cartón y se elabora una etiqueta con los datos de procedencia para su estudio taxonómico. El arreglo de la colección de hongos es estrictamente alfabético y taxonómico, en mobiliario adecuado para su manejo y preservación. Por su exquisito sabor, muchos de estos hongos tienen un alto valor culinario en nuestro país. Algunos hongos contienen compuestos químicos con propiedades medicinales. También existen especies tóxicas, algunas de ellas letales o alucinógenas, cuyo consumo data de épocas prehispánicas. Esta colección de hongos macroscópicos representa un excelente indicador de la diversidad fúngica de México, lo que consideramos vital para gran cantidad de estudios biológicos e interdisciplinarios.